El propio Consejo de Administración de la Caja Popular San Juan Bosco, nombrado por Enoque Hernández, decidió quitarle los poderes, y esto ya fue notificado ante los juzgados. De acuerdo con el instrumento 4615, que dio fe el notario 137, Carlos Octavio Castellanos Mijares, la presidenta del Consejo, Rosa López Moreno, decidió revocar totalmente los poderes al político ante la ola de irregularidades que cometió durante su administración. Alerta Chiapas le ha dado a conocer el conflicto al interior de esta caja de ahorro, donde miles de personas de escasos recursos, principalmente de los altos de Chiapas, guardan sus recursos con el fin de ser sujetos de crédito. Político Enoque Hernández fue contratado como asesor y logró colocarse como apoderado legal, sin embargo, con artimañas, destituyó al Consejo, utilizando recursos como falsificar actas de defunción de personas que están vivas y que formaban parte del Consejo, con la intención de renovarlo. Las y los socios decidieron tomar el control y convocaron a una asamblea, donde lo destituyeron, pero a pesar de ello, en el registro público de la propiedad, no era aceptada el acta de asamblea. Ante las evidentes irregularidades, donde de acuerdo a sus socios, Enoque disponía de recursos de las cuentas de la Caja Popular. Rosa López Moreno, la presidenta del Consejo nombrada por el mismo Enoque Hernández, decidió retirarle los poderes. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas. Gracias.